Hola gente, soy Marcia y estamos en un nuevo video y tenemos imágenes nuevas sobre Rescue Wheels en este caso sobre mercancía y juguetes es algo más secundario pero a la vez importante y es que bueno, salieron los juguetitos o sea, bueno, un juguete de Roxy y salió con su auto con su, bueno, con su camión maestro en realidad y acá saldría Roxy la verdad que está bueno el juguetito bueno, obviamente acá todavía en Argentina no llegó esto es más para Estados Unidos, Canadá y México también, porque bueno, como tienen ahí al lado a Estados Unidos y demás, siempre les llega todo más rápido, aparte que tienen un mercado más abierto en el tema de juguete y eso, por lo que obviamente llega todo más rápido allá y bueno, nada, esto igual en Argentina se puede comprar obviamente por Ebay, por Amazon pero obviamente es carísimo y está bien, ponele que tenés la plata para hacerlo después te caen 200 impuestos y andás a ver si no se te queda en la aduana hasta que lo puedas retirar como en 100 años así que bueno, sacando todo ese tema burocrático, choto que tiene mi hermoso país nada, un juguete la verdad precioso de Roxy con su camión maestro bueno, todo, la verdad que me gusta mucho el juguete está bastante bien trabajado y después acá está Roxy en chiquito con su traje me encanta, hermoso el juguetito así que bueno, estos son el juguete nuevo de Roxy que acaba de salir acaba de estrenarse me lo pasaste un suscriptor así que le agradezco muchísimo por el aporte para poder realizar este video así que nada, ahí está el juguete de Roxy, todos los que después lo puedan comprando los puedan, hoy Dios, me mando un mensaje de gusto los puedan ir comprando, nada se los felicito y ojalá lo puedan comprar todos ojalá yo en un futuro pueda comprar y ojalá, bueno, empiecen a llegar a Argentina estos juguetes también y me encantaría, la verdad estaría bueno que estén acá y comprármelo obviamente van a estar carísimos pero bueno se hace el esfuerzo, ¿no? uno cuando cobra su sueldo dice me quiero dar el gusto bueno, me voy a comprar la Roxy de Paw Patrol y te gastas ahí 100 lucas pero bueno no pasa nada clavoraste para eso vos viste, estás juntando ahí las bolsas pesas y ves la foto y quiero esta Roxy y esa es una inspiración para lograr así que nada gente este era el video que les quería dar hoy el video cortito sobre el juguete de Roxy que acaba de salir así que nada espero que les haya gustado mucho este pequeño video quiero que les den los comentarios su opinión acerca de este juguete que les parece lindo o no y bueno, nada ojalá algunos de que estén viendo este video se lo puedan comprar así que nada gracias por todo que te cuídense mucho nos vemos chau los quiero